Tomá, plá, en seis cuotas, no sé, dámelo ya, hago una reunión familiar, reúno a la familia, miren gente, durante 180 días vamos a vivir a base de arroz, ¿estamos? Porque este es el sueño de papá y no quiero que nadie esté frunciendo la cara porque le pongo un rebenca en la mandibula, ¿quedó claro? Con papá en las buenas y en las malas, ¿quedó claro? ¡Quedó claro! Bien, hola amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro del canal Huele Espectacular y espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar del Acqua di Gio Parfum, lo que fue, o sea, lo que es el reemplazo del Acqua di Gio Profumo, que tengo entendido es un perfume que no se hace más, ¿sí? Un perfume hermoso, un Flankern, es una variante del perfume Acqua di Gio clásico del año 1996, ya tiene como 29, 30 años, ¡guau! Que era básicamente, te lo hago corta, un perfume de limón, ¿sí? Un perfume de limón, marino, un poquito floral, con una nota de calone, que en esa época era una novedad, que da la sensación a olor a mar, ¿sí? El calone inventado por el laboratorio Fischer, el mismo laboratorio que inventó el Viagra, o sea, que hay que darle gracias a esa gente, pareciera. Te viene a sacar su perfume, ¿no? El Viagra Parfum, ¡jajá! ¡Balísima! Bueno, el aroma es espectacular, ¿sí? Yo huelo esto y la verdad que me pone loco, o sea, me pone como loquita. Es impresionante, ¿ok? Impresionante. Sería el mismo ADN de lo que era el Acqua di Gio clásico, el Ode Toilet, pero con un agregado de incienso muy predominante, lo cual le da un lado oscuro, un poquito sucio, terroso, se podría decir también. Impresionante, me tiene totalmente cautivado este aroma, es increíble. El Acqua di Gio profumo, que no se hace más yo, o sea, no es que lo tuve, pero lo olí y era un poco más oscurito, incluso más intenso, con la nota de incienso, pero no lo puedo comparar, lamentablemente. Pero la verdad que esto, aromáticamente, me tiene loco y sé que no te va a defraudar. Ojo, si sos fanático de lo que era el Acqua di Gio, o si te gustó mucho el Acqua di Gio en su momento, por ahí hoy sos un pie de 25 pirulos, que no vivió el auge de lo que fue Acqua di Gio, y no es que vas a ir a la perfumería y vas a decir, bueno, a ver esto, uy, la puta madre, tomá, en seis cuotas, no sé, dámelo ya, hago una reunión familiar, reúno a la familia, miren gente, durante 180 días vamos a ir a base de arroz, ¿estamos? ¿Cómo? Porque este es el sueño de papá y no quiero que nadie esté frunciendo la cara porque le pongo un rebenca en la mandibula, ¿quedó claro? Con papá, las buenas y las malas, ¿quedó claro? ¡Quedó claro! Bueno, eso no va a pasar, ¿estamos? Ahora, si sos fanático del Acqua di Gio, o lees esto, vas a decir, uy, la puta madre, me lo compro ya, eso te podría pasar. Bien, perfecto. El Acqua di Gio clásico era para todo andar un perfume más descontacturado, esto es para situaciones más importantes, más especiales, podríamos decir, para estar bien vestido, ¿ok? Es versátil en cuanto a clima, o sea, podés usarlo en frío, calor, para mí no pasa nada, ahora, en cuanto a vestimenta, tenés que estar bien vestido, tiene que ser una situación más importante, una salida, una cita, podría ser algo de ese estilo, ¿sí? ¡Wow! Vale, perfam, que es una bestia, no tanto. Duración en piel, sí, hermoso, me duró como 12 horas, literalmente, obviamente no con la potencia del principio, pero el rendimiento en piel, olvídate, de sobra. Ahora, en cuanto a la proyección y estela, proyección en un lugar cerrado de 8 metros, como siempre mido, me llegó a las 2 horas, flotando en el ambiente, la hora primera, fuertísimo, media hora más, un poco menos, o sea, más débil, por así decir, y la última media hora, pegado a los 3 metros de la remera, ¿ok? La estela de hora y media, más o menos, la primera hora moderada, linda, la otra media hora suave, después desaparece. Edades todas, es un excelente perfume, te repito, hermoso, vale como 200 dólares, es un perfume caro. Ahora, claro, ¿qué pasa? La perfumería de diseñador de hoy día te está dando un rendimiento excelente en piel, por lo general, pero estela y proyección malos, ¿sí? Por eso el low cost y el mid cost está ganando mucho público. Ahora, no pueden imitar la calidad de lo que es esto, ¿sí? Pero en cuanto a proyección y estela, a veces lo supera lo que es diseñador. Y bueno, es una batalla que le está dando la perfumería de diseñador que te cobra muchísima plata por un escaso rendimiento. La verdad es esa, pero bueno, ya es un gusto que uno puede darse, un privilegio, por así decir, así que va a ser tu decisión. Hacemos un repaso general, dale. Acuidigio Parfum, lo que es el reemplazo teóricamente, por ahora al menos, del Acuidigio Profumo, ¿sí? Una nota de incienso remarcada, muy bien, que le da a ese ADN clásico del Acuidigio EDT de 1996, que era una salida cítrica, floral, marina, le agrega en incienso que lo hace un poco más oscuro, más sexy, un poquito más suyo, terroso, más misterioso, se puede decir. Lo cual lo hace para situaciones más formales. Épocas del año todas, edades todas, duración en piel de 12 horas, proyección en un lugar cerrado de 2 horas, estela de 1 hora y media, moderada a débil. Perfumazo, aromáticamente hablando, desempeño bien, normal, estable. El precio, casi 200 dólares, tengo entendido, es caro. Es un gusto que te vas a dar, pensalo, ¿qué vas a hacer? Acá te dejé toda la data, espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video, no olvides que te quiero mucho. ¡Chau!